A behind the door ¡Ay ay ay! ¡Ayyy! ¡Míralo, este herido! ¡Ten sin facilidad! Camita no me voy a joder a mi, ¿no? ¡Cógelo! ¡Que empieces a rezar! Ay, mi mamá, si me vas a romper, me vas a romper en pedazos. ¡Te voy a coger, mi mamá! Todo salado, mi mamá. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Tentén sin vacilidad! ¡Madre, joder! ¡Catruzano! Espera. ¡Diablo! ¡No puedo de coño! ¡Diablo! ¡Unta maldita gente! ¡Era una viejita de tabuquete! ¡Diablo! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! ¿Dónde? ¡Un forastero! Aquí vamos. ¡Ahí va! ¡Venga, rápido! ¡Qué coño! ¡Ahí aún no hay salida por aquí! Espérate. ¡Ah! 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 ganas de nuevo. ¿Qué empiezas a rezar? Te voy a cobrar, niño. ¿Qué empiezas a rezar? Ya es hora De ir a ahogar Hay que irnos Me salvó a del culo Domino, Lord Sadler Venga la senda A Lord Sadler todopoderoso Hay ese mantudito por ahí Los iluminados Mi madre ¿Y de dónde se fueron todos? ¿A Rumbia? ¿A ti? Resident Evil 4 Remake Ya, ya el terminó la demo Ya, ya Eh, 37 minutos Me quedé con las ganas Estará disponible el 24 Ok, gracias por jugar Bueno señores, ahí terminamos la demo De Resident Evil 4 ¿Ya? Fue un placer No, 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 no No, no